En una oxidada cafetera ha llegado un señor, un señor de galera en una cafetera Ford. Con peluca de fideo fino, guantes, patito, traje de papel, va dejando por todo el camino una luz parecida a la miel. Dicen que el señor es peluquero y también es pintor y que tira el dinero porque es muy despilfarrador. El señor se para en una esquina y del bolsillo de su pantalón saca banderitas de neblina y un incendio color de limón. Con sus tijeritas amarillas pasa por el jardín, le cortó las patillas y los bigotes al jazmín. A los arbolitos de la plaza un sobre todo de oro les compró y pintó la tarde con mostaza, aunque el sol le decía que no. Dicen que el señor tiene en el cielo un enorme taller donde hará caramelos de azúcar del atardecer. Canta dulcemente con sordina y se pasea como un inspector. Prueba la primera mandarina y se lleva la última flor. Canta dulcemente con sordina y se lleva la primera mandarina y se lleva la segunda mandarina. Canta dulcemente con sordina y se lleva la segunda mandarina.